Todos en Instagram ahorita Un meme le está rompiendo En el cual vemos la famosa imagen de Homero Simpson Donde está en un bar de puras chicas Y él no entiende lo que está pasando Ahora bien, cada una de las chicas Tiene a la vez una imagen que dice lo siguiente Send me anonymous messages Que se traduciría como Envíame mensajes anónimos Y entonces viene una pregunta ¿Te gusta la salchipapa? Esto, aunque se está haciendo muy viral Millones de personas no lo entienden Porque les falta contexto Es por eso que les voy a explicar absolutamente todo Y así por fin van a saber Qué es lo que está pasando en Instagram Y es que tal cual como el papá de Homero Le dijo Homero cuando era joven Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de ahora me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de onda Me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Empecemos hablando sobre el meme de Homero Y es que la imagen Fue sacada un episodio Donde Mo expulsa a Homero de su bar Y Homero decide buscar otro Es así que llega este bar de puras chicas Donde a chicas Les gustan las chicas Y es entonces que Homero dice Momento Hay algo muy extraño en este lugar Claro Este bar no tiene salida de emergencia Aquí se quedan en su trampa chicas Ahora bien A partir de esta imagen Se hizo un meme Este meme Es cuando uno está en un lugar O incluso En una red social Y no entiende lo que pasa alrededor Ya que todos andan en su onda Pero uno no sabe que onda Simplemente siente que algo es extraño Pero no sabe por qué Bueno Ya que sabemos sobre el meme Ahora sí vayamos al punto ¿Qué es lo que se ha hecho tan viral? ¿Y qué significa el cuadrito que dice Envíame mensajes anónimos? Bueno Una aplicación fue lanzada en noviembre del 2021 Esta es MGL Preguntas y respuestas anónimas Pero sería hasta ahora Que se hizo tan viral La aplicación fue creada en dos sentidos La primera Si a ti te gustaría saber Lo que los demás piensen Incluso que te hagan preguntas Aunque sean anónimas Y en segundo lugar Para que la gente te pueda decir Y responder cosas sin miedo Ya que tú podrás leer lo que dicen Pero no saber quién lo dice Es así que según la aplicación Esta está dirigida a adolescentes Y adultos jóvenes Que no tienen un espacio Para compartir sus sentimientos Sin el juicio de amigos O presiones sociales Según sus creadores Con esta Ser anónimo se vuelve divertido Pero al mismo tiempo seguro Para expresar sentimientos Y opiniones sin vergüenza Ahora bien La aplicación se llama NGL Porque significa Not gonna lie Que sería No voy a mentir Ocuparla No es nada complicado Simplemente Quien quiera recibir mensajes O preguntas de manera anónima Tiene que iniciar la aplicación Copiar su enlace Y después Compartirlo en Instagram Luego de esto Para poder ver los mensajes Que ha recibido Se toca la bandeja de entrada De NGL Y te los mostraré Ahora bien ¿Es seguro NGL? Según sus creadores Si lo es Ya que incluso ocupa un filtro Para que no pasen las cosas malas Y así eliminar Desde malas palabras Hasta algún tipo de intimidación Sin embargo Según algunos testimonios Incluso con ese filtro Si se le van cosas malas ¿Es realmente anónima? Bueno Según los creadores Sí Pero Tiene una opción de pago La cual supuestamente Te puede dar algunas pistas Para poder adivinar Quien te envió el mensaje Sí Tienes que pagar Para conocer esas pistas Pero Otra vez Según testimonios Las pistas que te dan Son bastante genéricas Como ¿De dónde se envió el mensaje? ¿O qué tipo de dispositivo Se ocupó? Para poder enviarlo Es así que Según testimonios No vale la pena Desembolsar dinero Ahora bien La idea Era que lo pudieras hacer Tú con tus amigos O con tus conocidos Y ellos te pudieran decir cosas De manera secreta Y anónima Pero A algunos influencers Se les hizo divertido Abrir esto completamente Al mundo Y permitir que sus fans Y seguidores Participaran en esta dinámica Es por eso que se ha hecho tan viral Y tanta gente Está participando Ahora bien Esta no es una idea nueva Ya en el pasado Había algo llamado Ask.fm Y tenía el mismo rumbo Por otra parte Tanta gente está ocupando NGL Que se han reportado Que se han caído Los servidores En varias ocasiones Es decir Cuando tú quieres hacer una pregunta De plano No puedes hacerla Ya por último La pregunta Que supuestamente Más está haciendo Es una Y esta es ¿Te gusta la salchipapa? Aquí es cuando tú te preguntarás ¿Qué es la salchipapa? Bueno Es una comida rápida Que consiste En rodajas fritas de salchicha Y papas fritas La cual sobre todo Se comía en Sudamérica Pero ahora se come En casi toda América Se acompaña con ketchup Mostaza, mayonesa Salsa de piña En fin Incluso hay variantes Como la choripapa O la salchipollo Que como su nombre lo dice Tiene chorizo O pollo deshilachado En Perú Se empezó a vender esto En la década de los 50 Y se hizo tan popular Que de las calles Pasó los restaurantes Incluso El tercer domingo de noviembre Se celebra el día De la salchipapa Ecuador no se queda atrás Ya que el primero de junio De 2019 Elaboró la salchipapa Más grande del mundo Pero bueno La salchipapa Se ha convertido también En un meme Y esto por varios sentidos Para empezar Porque en muchos países La palabra salchicha Se ocupa para otra cosa Esto en varios sentidos Por ejemplo Un chico que se hizo muy famosa Por cantar una canción llamada Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Me comí una salchipapa Y que cosa tan sabrosa Y me quedó en la garganta Porque no me alcanzó Para la graciosa Pero también sobre todo Porque en varios países La palabra salchicha Se ocupa para otra cosa Es por eso Que hay muchos memes Acerca la salchipapa Como por ejemplo ¿Te gusta la salchipapa? Es por eso Que ha sido la pregunta Más compartida Por NGL Ahora que ya tienes Todo el contexto Sobre todo Bien explicado Ya estás en onda Y para que siempre Estés en onda Comparte este video Y suscríbete ya Sí Suscríbete a este canal Ya ¿Qué estás esperando? Ahora yo te pregunto Y a ti ¿Te gusta la salchipapa? Déjame tu respuesta En la caja de comentarios Quiero leerte Alto Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador No es apto Para personas sensibles Aún así Si te atreves Te espero en Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Y esto es tu Cosmópolis